qué tal amigos cómo les va muy buenas tardes buena onda para todos un gusto es un verdadero placer reencontrarme con ustedes aquí comienza la verdad de la milanesa bueno con todo cuántas puteadas me llevé anoche por la cantidad de gente que no pudo dormir por la milanesita nocturna fue increíble la milanesita no yo tampoco es mire que me costó enormemente eran casi las dos de la mañana y yo seguía y seguía re caliente la verdad cuando confirmamos la cifra de los 132 millones de dólares que salió el año pasado costó el año pasado mantener al parlamento uruguayo yo no lo puedo creer no esos 361 mil dólares por día que nos cuesta mantener esa estructura llamada parlamento uruguayo un disparate un robo a mano armada una rapiña más como lo digo siempre una verdadera asociación para delinquir que ha destruido las instituciones públicas y estamos dispuestos a enfrentar las gracias a todos los comentarios que llegaron a los buenos los malos todos los comentarios que llegan yo agradezco enormemente a todos porque eso quiere decir que no se están escuchando que se está multiplicando esta forma de difundir nuestras ideas nuestros propósitos los objetivos que tenemos y agradecer mucho a las personas que se suman al movimiento basta ya en todo el país la verdad estoy muy contento muy ilusionado tengo mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir adelante y lo vamos a lograr agradezco también porque todos los programas tenemos que empezar agradeciendo a aquellos que nos están enviando las firmas las firmas para participar del acta de fundación del movimiento basta ya para ser presentado el permiso correspondiente ante la corte electoral y estar habilitados para poder participar electoralmente en las próximas elecciones de el último domingo de octubre del año que viene con una lista propia al senado de la república y todas las listas a la diputación en cada departamento a todos muchas pero muchísimas gracias estoy eternamente agradecido y además muy conforme de que me hayan comprendido a que hayan comprendido que es lo que queremos para aquellos detractores porque empezaron a aparecer los detractores y eso es una buena no se marca que estamos por buen camino que estamos siendo escuchados que cuando empiecen las críticas sabíamos que era porque molestábamos y estamos molestando claro que estamos molestando porque saben perfectamente bien que el movimiento basta ya nuclea cada vez más todos los días a más personas porque todos pensamos lo mismo más allá de color político de ideología política de que votamos en la última elección o la otra todos estamos en la misma sintonía no todos estamos absolutamente convencidos que esto no da para más que hay que cambiar que tiene que haber un cambio profundo en la forma de administrar los dineros públicos en esta estructura enorme que hace el alto costo del estado que eso tiene que bajar que hay que poner un fin a esta macabra forma de hacer política con el dinero de todos los uruguayos y en eso estamos la gran mayoría de acuerdo que no puede estar de acuerdo no está de acuerdo es que está colgado del sistema el que vive del sistema el que gana muy bien y estén asegurado el empleo ese que le consiguieron tal o cual político hemos estado toda una vida toda una vida dependiendo de los políticos dependiendo del senador del diputado hasta el caudillito de barrio que es quien nos lleva hacia la posibilidad de conseguir algo y nos tenemos que sacarle de la cabeza y tenemos que tomar conciencia de seguiremos formando ciudadanía sin lugar a dudas recobrando valores perdidos para que los uruguayos una vez que tomen conciencia sepan que eso se tiene que terminar que eso ha sido el verdadero cáncer que hemos sufrido los uruguayos los políticos mentirosos los políticos prometedores los políticos que han estado toda una vida haciendo su carrera metiéndonos mentiras promesas o cumpliendo acomodando la gente en el estado tenemos que llegar a comprender finalmente que el estado no es una agencia de colocaciones de los políticos tenemos que terminar con esa conciencia que tienen los uruguayos que para conseguir algo lo tenemos que hacer solamente si un político nos da el beneplácito nos da nos toca con la varita mágica de conseguir el trabajo para todo para todo desde toda la vida ha sido así conseguir algo es sinónimo de tener un padrino y si es un político mejor conseguir trabajo conseguir descuento conseguir un viaje de garrón conseguir una una boletera para no pagar el boleto conseguir un descuento en la nasta conseguir vales de nasta pero mire que mucho tiempo se consiguieron vales de nasta que después iban a las acciones de servicio y luego algunos de los muchachos que despachaban descontaban inclusive no te van te daban un poquito menos porque algún político te daba los vales de nasta esto pasó en dictadura también los militares daban vales de nasta andaban familiares de los militares más importantes con fajos enormes de vales de nasta repartiendo entre sus amistades quedando bien en sus amistades esto viene de muchos años de antes de la dictadura de muchos años nos viene esta forma delincuencial de tratar el dinero de los uruguayos y tenemos que recuperarlo en la única manera y nosotros lo vamos a intentar claro que lo vamos a intentar con las dudas de todos ustedes todos nosotros yo no puedo hacerlo solo lo tenemos que hacer entre todos quienes son todos y son la gente y voy a decir una cosa que puede sonar fuerte y hasta grosera los uruguayos bien paridos los uruguayos que amamos nuestro país que amamos la patria la patria de artigas aquel menospreciado y opuleado héroe de todos los uruguayos el máximo héroe de los uruguayos que hoy todas sus frases han quedado de lado ya se olvidaron de cada una de las frases de nuestro héroe máximo hoy se la pasan por el traste hoy lo único que piensan es trepar dentro de esa mafia colectiva que se adueñó sin que nadie se los de del uruguay todo del gobierno del parlamento de nueva administración nuestra de la salud pública de de la seguridad hoy nos hacen vivir como mendigos y le hemos perdido respeto hasta la vida por algo en este uruguay tan hermoso hoy las cifras oficiales dicen claramente que hay más de medio millón de uruguayos diagnosticados con la enfermedad de la depresión y por algo será que tenemos esta epidemia de gente triste quien no tiene de ustedes de mí de nosotros un familiar un amigo un esposo una esposa un hijo que está triste que ha caído en en la depresión que ha bajado los brazos porque ya no puede más porque ya no encuentra además motivos para seguir peleando seguir luchando bajar los brazos claro que es lógico que se bajen los brazos es tremendamente lógico que se bajen los comerciantes los estudiantes los jubilados todos tienen motivo para estar triste para no ver el futuro para ver todo negro y por ahí se generan las enfermedades mentales la salud mental de nuestro país está en alerta roja hoy en el uruguay se suicidan dos personas por día y uno de ellos es un adolescente vaya que hay que preocuparse ustedes escucharon a alguien hablar de esto escucharon a maría julia muñoz cuando era ministra de salud pública escucharon al presidente de la república a mujica astori a la arañaga a la calle a bordaberri a mieres a novik alguien escucharon ustedes que esté hablando y poniendo sobre la mesa el tema de la salud mental de todos los uruguayos verdad que no es un tema tabú es un tema que para mí a mi modestísimo entender y no pretendo ser el dueño de la verdad es más importante que la economía más importante que la inseguridad en que vivimos esta salud mental de 500 mil uruguayos diagnosticados que vieron un médico y el médico le dijo usted tiene depresión y le mandaron en la ansiolítico del antidepresivo la pastillita para dormir y es todo eso y usted se va con la cajita y llega a su casa y empieza a hacerse amigo del que nunca jamás se va a separar lo van a contener lo van a estimular pero gracias a la política económica social lo que hemos venimos sufriendo es lo que realmente está pasando en nuestro país y está pasando en nuestro país y eso hay que revertirlo no puede ser que estén dando vuelta y vuelta golpeando puertas pidiendo por favor implorando por favor estas señoras y señores que yo conozco personalmente algunos de ellos que son madres y padres de hijos adictos adictos a la pasta base y este es un gran tema es un tema que tendríamos que tratarlo en profundidad dedicarle varios programas es un círculo vicioso en la cual nadie ayuda a los adictos en este país nadie ustedes se creen que ser adicto es un delincuente no ser adicto es alguien que cayó en un vicio en una adicción y muchos de ellos cayeron por lo que estaba hablando antes por la depresión por la angustia por los nervios por la tristeza por la soledad otro de los graves problemas que la salud humana comprende y quien ayuda a esos adictos nuestros quien ayuda quien les da un lugar donde poder instalarse está rodeado de profesionales que lo ayuden que lo motiven y que pueda salir más normal sano dejando su adicción del lado se puede dejar la adicción es un tabú hablar de este tema claro que se puede claro que la pasta base va quemando neuronas va haciendo pelota al cerebro y los padres y las madres desesperados por ayudar a sus hijos y los hijos no se dejan de ayudar el adicto roba para comprar roba para canjear y nadie ve eso y dónde está la policía dónde está la policía para combatir las bocas de pasta base dónde está el gobierno que tanto habló para hacer algo realmente bueno y no ese coso amarillo que hicieron ahí que el portal amarillo que es un desastre que es un desastre que fue una payasada que sirvió para inaugurar y cortar cintas y que vengan los mercenarios de la comunicación a tomar las notas gráficas y sostenerle el micrófono para que los ministros y los presidentes de turno digan que son maravillosos lindos que vienen acá a para luchar contra la adicción de los adolescentes las bolas las bolas todo mentira todo falso pregúntenle a esas madres desesperadas vean cómo se desespera una madre con su hijo adicto a la pasta base sentado en la vereda de su casa pidiendo para entrar y no lo podés hacer entrar porque te roba te rompe y están asesinados a sus abuelos a sus madres son sus padres en esa locura que les da la droga los que venden droga en el uruguay son asesinos son igual igual que el asesino que mató al pisero de la pasiva son igual igual al asesino que mató al policía y a la esposa en salto es un asesino el que vende pasta base y es más asesino aún el grandote el que tiene el capital y trae la pasta base al uruguay son asesinos y los parlamentarios deberían que poner leyes que sean ejemplarizantes igualar igualar la pena para una boca de pasta base con un asesino múltiple y que sepan que van a estar 25 años presos sin poder salir vas a ver cómo se termina la venta callejera hoy vas caminando por 18 de julio y te están ofreciendo la pasta base en la palma de la mano se cruzan contigo te miran y te hacen así como mirando mira lo que tengo acá querés y dónde está la policía dónde está el que nos tiene que defender dónde está el que tiene que combatir el peor frágil lo que hay que la droga en este país dónde están no están no están porque ponemos a dirigir la seguridad de nuestro país a simples personas que no saben un carajo de nada y que simplemente están en un cargo porque uno es amigo de mujica y el otro es el hermano del presidente mientras haya personas que piensan más en la política en los resultados políticos es el blablá el decir que bajaron las rapiñas y que la vamos a bajar un 15 por ciento y un 25 por ciento y no les importa un carajo la salud mental de nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros hermanos vamos a continuar en esa línea rodeado de asesinos que nos están metiendo la droga en la esquina de cada la casa de cada uno de nosotros y eso es real y eso es así y se debe combatir y cómo se combate miren acá todos los temas que hablamos en la verdad la milanesa terminan en el mismo final en una sola frase todos las tarjetas corporativa y los mil millones de dólares que desaparecieron se fumaron vieron que nadie hablaba más de sendic vieron que ningún medio saca sendic lo lograron hay que aplaudirlos lo lograron lo hicieron renunciar y renunciar bien por asuntos personales por temas personales solicito la renuncia al cargo de vicepresidente de la república y después todos absolutamente todos los parlamentarios de la oposición los de novi los de colorados los blancos y los independientes levantaron la mano votando la renuncia de sendic por motivos particulares cuando debieron defender al pueblo uruguayo y ahí es donde debe estar el parlamentario del movimiento basta ya sentado ustedes se imaginan si hay un parlamentario del movimiento basta ya en ese momento cuando dicen el vicepresidente de la república solicita la renuncia por motivos personales ustedes ven a a alguien de nosotros en el parlamento sentado diciendo levanto por la afirmativa y levantamos la mano no no por la negativa y además quiero fundamentar mi voto y voy a fundamentar mi voto diciendo que no voto por ese motivo voto por el motivo de robarnos la plata a todos los uruguayos al frente de la administración de ancap un ente monopólico fundido algo insólito mil millones de dólares y la regasificadora y la gran puta y todo lo que se ha gastado y tirado la plata y en este país no van en cana en este país nadie va preso perdón me voy a corregir va preso el que roba la gallinita el que roba el chanchito ese va preso ahora no va preso ni lo que mandan cheques sin fondo hace 30 años cuando salió el cheque diferido fueron en cana un montón de personas y muchas de ellas honestas que hicieron el cheque diferido convencido que iban a cumplir a cabalidad y después no lo pudieron cubrir y terminaron presos procesados con una mancha judicial con un antecedente ahora no ahora dejas adentro en medio millón de dólares a alguien y el fiscal entiende que hay que esperar el concurso para ver si puede pagar con sus bienes o no que además tenemos que escuchar a conocidos profesionales como el doctor juan fagundes que la televisión dijo señores el cheque diferido es un cheque diferido cuando lo es la persona no tiene la seguridad que lo va a cubrir entonces cuando llega la fecha de pago si no tiene plata no es una estafa no es una joda no no es una joda no eso dijo juan fagundes y el fiscal le dio la razón y el intendente bascú le archivaron el expediente de estafa por 500 mil dólares de cheque diferido y dicen que es bueno dice que hizo los cheques pensando que lo iba a pagar vendiendo el campo y no le salió el campo y compró el otro campo pero porque es bascú porque tuvo a juan fagundes de abogado pero pepito martínez o maría pérez hace un cheque diferido y al otro día está del forro del culo en el concar porque eso es el uruguay el uruguay de el padrino del que tiene polenta el que tiene amigos el que tiene poder el que maneja el poder el que levanta un teléfono y le soluciona las cosas a los demás a quien llama el que levanta el teléfono porque en este país es así a quien llama a quien maneja miren lo que están pasando los judiciales en este momento que por una burrada de un burro porque solamente los burros cometen burradas el burro de josé mujica en su gobierno con el burro máximo de danilo astori otro burro mayúsculo que quería ganar más como ministro y votó un 26 por ciento de aumento a los señores ministros sin acordarse que hace años habían votado una ley que los sueldos de ministros se tenían que emparejar con los sueldos de los judiciales y eso acarrió una deuda de 70 80 millones de dólares a todos los uruguayos porque los judiciales tenían la razón y debían aumentar sus salarios y hoy los están vapuleando hoy le están metiendo todas las chicanas posibles del poder a los judiciales esta noche vamos a hacer una milanesita nocturna con un protagonista de lujo del sindicato del poder judicial que nos va a destapar los tarros más sucios con nombres y apellidos que llegan inclusive a los integrantes de la suprema corte de justicia un programa que ustedes no se lo pueden perder alrededor de las 22 horas lo vamos a estar mandando a través de nuestra gran cadena de whatsapp que hoy ya superado largamente las 12 mil 300 personas que lo reciben nos reencontramos mañana mejor dicho esta noche a las 10 de la noche la milanesita nocturna con todo no se la pierdan porque el protagonista que habla no deja títeres con cabeza hasta luego